¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñet! Bienvenidos a... Pokémon Platino Extreme Random Lock Bienvenidos al gimnasio de Ciudad Corazón, al gimnasio de Fantina Gente, donde el otro día murieron Un par de Pokémon Eevee y Metam Fue una putada, porque fue una putada Pero bueno, hemos hecho Incorporación en el equipo, ¿vale? He metido a Sheldon y he metido a Satu Así que... A ver qué tal lo hacen Únicamente Vamos con Trifantina, gente que me da un poquito de respeto No sé en qué nivel Tienen los Pokémon, pero miedo me da ¡Holala! Por fin estás aquí Desde que llegué a esta región no dejo de intentar Aprender cosas nuevas Que se celebran concursos aquí, pues yo me digo que voy a ser La mejor, por eso me he visto así Forma parte de mi puesta en escena Todavía... No, también he estudiado a los Pokémon A fondo para ser líder del gimnasio En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme Te advierto que ganaré Eso hacen los líderes del gimnasio, ¿o no? Eh... Los líderes del gimnasio me desafían Pero ganarme de momento no Solo Misty Y Débora Que acabo con nuestro Loki Pero bueno, gente, es lo que hay Vale A ver, tiene un Esfil Eh... Vale Tenemos Bomba Germen Vamos a pasar la cámara rápida, gente Vamos con Bomba Germen Vale Bomba Germen nuevamente Vale, de ojo cruzado No me quita mucha vida Bomba Germen Superpoción Bomba Germen A base de Bomba Germen lo tumbamos Subimos de nivel, creo yo, ¿no? Sí, nivel 25 Vale Swallow es el siguiente Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Irene Que tiene... No Agustín Tiene ataques de tipo psíquico, ¿no? Sí, tiene psico rayo Así que yo creo que sí Agustín Agustín, ve tú Swallow que está a nivel 29 Vamos con psico rayo Telepata, vale Psico rayo Vaya Cidra Derribo Uf, cuidado, ¿eh? Golpea el primero Golpea el primero A ver, tengo pociones por aquí Tenemos una superpoción Que vamos a utilizar Para que él pierda Esa poquita vida que le queda Vale Psico rayo Ixi Necesito cambiar de Pokémon Tengo que meter a otro Pokémon Alguien a quien el derribo No le quite prácticamente Nada de vida Y juraría que sería Crow Por ser tipo acero y roca Pero son nueve niveles más Los que tiene Así que No lo sé Derribo No te mueras Crow LOL No le ha quitado nada Sí, señor Qué grande Crow Bien hecho Vale Ganamos un poquito de experiencia No subimos de nivel Pero bueno No ha muerto nadie Que es lo bueno Subimos a nivel 23 Agustín Vigoroth es el siguiente Vamos a cambiar de Pokémon El siguiente es Vigoroth Vigoroth Tipo normal Pues que entre Joel Por ejemplo Salud a mi monivemos Con Golpe Roca A ver qué tal Bien Pues Golpe Roca Onda vacío Golpe Roca Y lo tumbamos Pues ha sido muy fácil La verdad Esta líder de gimnasio Bastante fácil Gente ¿Cuánto llevamos De capítulo? No sé cómo De empezar ¿Verdad? No llevaremos Ni tres minutos En fin Es lo que hay gente Me has dejado Anonadada Él es muy Pero que muy fuerte Y tu equipo Pokémon También Menuda destreza Es un honor para mí Concederte la medalla De mi gimnasio Fantina le ha entregado La medalla Reliquia Muy bien gente Pues tenemos la tercera Medalla de Sino Gente Esta medalla te permitirá Usar el movimiento oculto Despejar Cuando no estés combatiendo Además también puedes usar Esta máquina técnica Eso creo yo 65 Y cuál sé ¿Cuál es? ¿Cuál será? Aguacola ¿Vale? Con este sorprendente movimiento Se suelen conseguir Golpe crítico ¿Vale? Pues Aguacola Vámonos de aquí Gente Por aquí Vamos a curar A los Pokémon Vamos a curar Vamos a curar Centro Pokémon Que estaba por aquí ¿No? Eso no es Esto que es Por cierto Club de fan Vale Centro Pokémon Que estaba Aquí A ver si puedo entrar Leche Vale gente Pues Vamos con la tercera Medalla Vamos a continuar Nuestro viaje Que no sé dónde será Vamos a mirarlo Por aquí Apecemos en Ciudad Corazón O sea Venimos de la ruta 208 209 Camino A Pueblo Sosiego Muy bien Vamos para allá Gente Vamos caminito A Pueblo Sosiego A ver qué nos encontramos Voy a la tienda Primero A comprar Superbols Espero que haya A ver Tienda Comprar Superbol Bien Por fin Cuántos puedo comprar 75 Madre del Cordero Con comprar 20 Creo que voy bien Compramos 20 Y fuera Vale Vamos a comprar También Super Repelente También puede comprar Nos cuantos 66 Comprar otros 20 Y fuera Vale Para que no me moleste Los podemos salvajes Y poquito más Gente Podemos continuar A ver Se salía por el Este Por aquí El gimnasio Tiene que ser Por aquí abajo Por aquí Vale Fácil Pueblo Sosiego Vamos para allá Gente Vamos también Uff Machaca ¿Qué pasa? Eh Por fin Si que te haces esperar Veamos cuánto Hemos avanzado Aquí y ahora ¿De qué te asombras Al entrenar Pokémon Siempre hay que estar Listo para combatir? Así que Nada de protestas Empecemos Madre mía Gente Ya está aquí Machaca Esperemos no liarla A ver Que por cuánto Bueno Tiene cuatro Pokémon El primer Pokémon Es un Aron Vale Es un Aron Es tipo acero Tipo roca también Así que Huesomeran Le va a venir bastante bien Armadura ácida Se sube la defensa física Pero ahora sí Le quitamos bastante vida Hoja afilada Y Don Huesomeran Nos lo tumbamos Le damos un poquito De experiencia El siguiente es Arbok Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Agustín Gente Tiene muy buen nivel Este machaca Vamos con Psicorrayo Pulso Sombrío Lo tumbamos de una Bien Es de Stentacool Vamos con Dani nuevamente No Mejor me quedo con Agustín Está lloviendo Vamos con Psicorrayo Vale Puño Hielo Cuidado A ver Somos más rápidos Vale Así que de otro Psicorrayo Lo tumbamos Pero Se acabó Dragonair Cambiamos Pokémon Dragonair Dragonair Pues tenemos a Grown Con el Distorsión Usa Bozarrón Vale Distorsión Mátalo Bien Qué grande Que es Grown Dios mío La cantidad de esperitas Que va a conseguir Por tumbar a un Pokémon De fase 2 Y que está a nivel 30 O sea Qué linda Creo que va a conseguir Bastante Bueno No está mal No es tanto como me hubiese gustado Pero no está mal Qué he vuelto a perder Pues eso demuestra Que mi gran estrategia No es tan infalible Oye Ñel ¿Recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos tus ataques Ten en el blanco Herida todo ataque enemigo Pensaba que era una estrategia brutal Pero no acaba de funcionar Supongo que me toca darlo todo Para fortalecer un pelín más mi equipo En fin Me aspiro a pueblo sosiego Nos vemos Ñet La próxima vez vas a flipar Cuando veas lo fuerte que me he hecho Uff Pues yo vuelvo al centro Pokémon gente Porque me ha dejado bastante tocado El señor Machaquín Así que Vamos a curar Y volvemos a la ruta 209 Capturar un Pokémon Que creo que sea un Pokémon Pues Que me mole Como poco Y que tenga unos buenos stats Y un buen nivel Eso es lo que necesito Necesito tener un poquito más de nivel ¿Eh gente? Yo Machaquín estaba ya al 30 Y yo sigo todavía Con el 20 más o menos Vale Ruta 209 Vamos a ver Eh... Hay un objeto Vale Primero el Pokémon de la ruta Gente Que sea un buen Pokémon Que sea un buen Pokémon Que sea un Ponita Vale Me mola Pero es que ya tengo un Pokémon de fuego Entonces... Ah... Está nivel 18 Eh... Yo le tiro el Brecha Negra Yo le tiro el Brecha Negra Lo pongo a dormir a Ponita Vamos con Bomba Germen Que no le quita nada Vamos con Cabezazo Vale Vamos con Bomba Germen nuevamente Ahí está Lo dormimos Brecha Negra Y lo podemos capturar Bolsa Pokébol Es Bonita Así que de una Pokébol Creo yo Que lo podemos capturar fácilmente Vale gente Vamos a darle un apodo A este Bonita Vamos a darle un apodo A este Bonita A ver que apodo le damos Gente Muy bien gente Pues el apodo de Bonita Va a ser Blue Dash Que pidió apodo Así que Se lo damos Vale Vamos a pillar esta Pokébol Que no sé lo que será Una Vaya Melok Vale Y podemos continuar gente Aquí hay una chica Que quiere pelear O un chico No sé muy bien lo que es Deja que vea Cuanto mejorado Cuanto mejorado Te digo Pokémon Ok Vale es un chico Vale Carvana Vamos con Bomba Germen Lo tumbamos Fácil El siguiente es Sidot Vamos con Joel Sidot es tipo planta Vamos con Yuria Irnea Ahí está Perfecto Bien Nivel 27 Meditai Tipo lucha psíquico Vamos con Irene Iréle Si Quedan un poquito De experiencia también Vamos con Pájaro Osado Bien Hoja afilada Vale Vamos con Lo que sé Con Garraumbría mismo Vamos a tirar otro Pájaro Osado Es Rumis Seguimos peleando Si Vamos con Pájaro Osado También Canto helado Cuidado gente Pájaro Osado Bien Creo que nos hemos quedado Bastante tocados Vale Irene Viene a descansar Ha peleado Lo ha hecho muy bien Vale Vamos a ver el pescador este Esta caña buena es genial ¿No crees? Si Venga Dámela Vale Pues solo notaba la caña buena Así que Bueno Suficiente Está bien A ver Este chico querrá pelear Supongo No No quiere pelear Vale Pues las gemelas Si querrán pelear ¿No? Por aquí que hay Vallas Vallas a nada ¿Quieres cogerla? Si No me acuerdo Que hacía Pero si Y esta Vaya Vaya Ataña Si por supuesto Esta si que me acuerdo Obviamente Vale A ver Por aquí Vamos a pelear Contra las gemelas Vamos con Dani Con Joel Que se las van a ventilar Buri y Electivire Vale Pues Vamos con Wesomeran Contra Electrite No se porque he dicho Electivire Íbamos con Lluvia e Ignea Contra Budiu Corte vacío Ojito ¿Eh gente? Vienen potentes Los Pokémon de los rivales Lluvia e Ignea Y ya pues Tumamos Perfecto Guay Sin problema Ahí hay un chaval Vestido de Pikachu Vamos a bajar por aquí A coger Esta Pokéball Refleluz Me acabo de encontrar Con el Refleluz En serio Increíble Hola hola Soy un Pokémon En fin Es un Weedle En serio Tío Un Weedle Vamos con Cabezazo Si tiene Avalancha Cabezazo Cabezazo nuevamente Avalancha No me debilita Cabezazo Y Debilitado Vale Pues un Weedle Gente Vale Aquí hay otro corredor Que tampoco quiere pelear Aquí hay un pozo Pistas para el entrenador Después Hay una Pokéball La cual voy a coger Anti-derretir Ok Vamos a pelear Con esta chica ¿Qué tal? Quiero pelea A ver Tiene cuatro Pokéball Ojito Vale Spinara Vamos a cambiar a Joel Sí Vamos a cambiar a Joel Salpicar Toma ya Vamos con Lluvia Ignea Bien El siguiente es Grimer Vamos a cambiar Agustín Necesito Vamos con Psicorrayo Me devuelve el Psicorrayo Está bien eso Psicorrayo Fuera Vale Perfecto El siguiente es Cubon Vamos a meter Cubon 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 Dani Por ejemplo Con Bomba Germen Y que suba nivel 26 Vamos a Germen Vale Vamos a nivel 26 El siguiente es Makuita Cambiamos de Pokémon Vamos nuevamente con Agustín Que tenemos Psicorrayo Psicorrayo Ahí está Perfecto gente Vale Vale Hemos peleado un poquito Vale Continuamos Por aquí arriba Es más Vaya Vaya Frambu Ahí hay una Pokéball Que vamos a intentar conseguir A ver Aquí sale un Pokémon Que es un Wineout Al cual ¿Por qué no puedo escapar? Vale Si puedo escapar A ver Cuidadito Que no me vea esta chica No De momento Uf Mamoswine A ver Ojito No puedes escapar Girofuego Cuidado A ver Lucha Bomba Germen Bomba Germen Bien Daño secreto Cuidado porque no puede tumbar Vale Necesito tirarme un repelente No vaya a ser Gente No la vayamos a liar Repelente Usar Vale Y vamos a cambiar al Pokémon Vamos a meter a Agustín En primer lugar Porque si no hemos Waincase acaba con nosotros Gente Eh Oh Es verdad No tengo corte Gente Lo tenía Metan Lo tenía señor Riki A ver Epa Frenate Un poquito Corte Vamos a enseñárselo Para descuñatelo todo Pues Tú mismo A ver Rueda de fuego Ataqueala Como eras especial Pues te quitamos Rueda de fuego Vale Ahora si que podemos usar corte Y de hecho Vamos a usar corte Vamos con la Pokéball Recurrente Bien 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 Me mola Me mola Y esta torre Esta no la conozco yo Gente Que es En la torre perdida Descansan los Pokémon Que no están entre nosotros O sea Torre de Fantasma Básicamente Vamos a entrar Aquí tiene que aparecer Pokémon a la fuerza El problema es que Tira el repelente Así que Van a tardar un huevo En aparecer los Pokémon Pero Tienen que aparecer Hay un objeto Ahí está Vale Pokémon Pokémon Un Sheldon Pokémon de tipo agua Por fin Vale A ver Ay Golpe roca Lanzamubre Ataque tipo veneno Vale Yo creo que otro golpe roca Lo puede aguantar Otro lanzamubre Vale Me envenena Cuidado gente Uff Pokémon Eh Tu mismo Venga Destrujón Vale Pokéball Eh Necesito tirarle una Pokéball Gente y capturarlo Bien Vamos a dar un buen apodo A este Sheldon ¿Por qué no te empobro gente? Por fin Vale gente Vamos a poner de apodo Rem Que va a la caja Número 1 del PC Y Vamos a pelear un poquito Por aquí No Yo volvería A ver Flygon va a resistir El veneno Un Cranny 2 Bueno Espérate Pokémon Eh Uff Estamos tocadísimos Eh gente Necesito tirarme otro repelente Estamos tocadísimos A ver Repelente 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 Hace poco Así que Aquí Súper repelente Vale Vamos a volver Al centro Pokémon Gente Aquí nos han envenenado Ahora venimos Porque Eh Me apetece Venir aquí A investigar Más que Esa torre Porque la verdad Es que no la conozco Pero Creo que no va a ser ahora Sino en el próximo capítulo Gente Va a ser el próximo capítulo Gente Ya hemos ya muchos capítulos Por hoy Así que los dejamos Para el próximo Así que Poquita más Gente Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Platino Extreme Random LoL Le podéis Dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós ¡Gracias!